Hoy no te veo igual No te veo igual No te veo igual No te veo igual Y voy más allá Forma de mar Y me enseñas una forma de amar Y quiero vivir Y quiero gritar Hasta el corazón Lo estoy sintiendo explotar Algo tienes que me excite Pao, 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 paa, la, 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 la Tu mirada melodiza Pao, 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 paa, la, 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 la Pao, 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 pa Gracias por ver el video.